Han pasado 25 años desde el primer Grand Theft Auto, han pasado 10 años, un mes y varios días desde el lanzamiento de GTA V Han pasado 13 días desde el fatídico día en que todos esperábamos un trailer de GTA VI Pero ahora sí, por fin, tenemos noticias sobre ese fantástico trailer Y vamos a hablar de ello en este vídeo, más todos los avances que conocemos de GTA VI Pero eso será después de la intro ¡Hey! ¿Qué pasa jugones? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno chicos, sé que hoy estabais esperando a que subiese el vídeo del sorteo De hecho lo estoy elaborando, que conste, y era el próximo vídeo que iba a subir Pero se nos han adelantado, por fin tenemos noticias sobre el trailer de GTA VI Y hoy vamos a hablar de todo eso, así que el sorteo queda para el siguiente vídeo Que lo tengáis todos presente Bien, si pegamos un vistazo al pasado, Rockstar Games confirmaba en febrero del 2022 que estaban trabajando en el próximo juego de Grand Theft Auto Desde esa fecha hemos tenido filtraciones inesperadas del juego, comentarios de llamada de inversores de Take Two Y mencionaremos que últimamente Sannhauser ha agradecido a todos los seguidores el apoyo prestado durante los últimos 25 años Y que por ello, ahora a principios de diciembre, se lanzaría un avance de GTA VI Entonces, ¿cuándo se anunciará GTA VI? Vale chicos, sí que es cierto que no tenemos una fecha confirmada por parte de Rockstar para ese trailer de GTA VI Pero según ese agradecimiento prestado por Sannhauser a todos los seguidores Pensamos que lo más probable sería que se lance el viernes 1 de diciembre ¿Por qué? Porque es la fecha en la que creemos que Rockstar se estableció por primera vez hace 25 años Así que pensamos que Rockstar puede anunciar formalmente el juego ese mismo día Revelando una ventana de lanzamiento, un logotipo y la confirmación de que GTA VI está en pleno desarrollo Bien, y dicho todo esto, vamos a hacer un poco de repaso de todas las especulaciones que hemos recibido respecto al desarrollo de GTA VI Y vamos a hacer un repaso de las que creo que son más reales Por un lado, todo el mundo se pregunta, ¿dónde se va a desarrollar GTA VI? Tenemos bastante claro que GTA VI se va a desarrollar en el mapa de Vice City También se cree que el mundo del juego va a ser mucho más grande y más detallado que GTA V De hecho, se cree que va a ser el juego más detallado de Rockstar hasta la fecha Pasando muy por encima al mismísimo Red Dead Redemption 2 El juego contará con Vice City Continental y un gran campo Ya que en las filtraciones se puede ver un robo en un restaurante por parte del departamento de policía de Port Helton Y esto podría indicar que el mapa es lo suficientemente grande como para tener varios departamentos de policía O podría ser simplemente el nombre del campo del juego similar al condado de Blaine en GTA V También podemos repasar un poco las filtraciones que hubieron en el año 2022 Hay muchos de vosotros que me habéis preguntado José, ¿crees que las filtraciones fueron reales? Y os voy a decir que sí, esas filtraciones fueron reales Sabéis que el 18 de septiembre del 2022 Un usuario conocido como Teapotuber Hacker Publicó en GTA Forums 90 vídeos que mostraron casi una hora de juego De un metraje pre-alpha Pues bien, Jason Scherier, un famoso periodista que lleva la sección de videojuegos Confirmó con sus fuentes en Rockstar Games la legitimidad de las imágenes Quienes luego confirmaron que eran genuinas Las imágenes que se encontraban en varias etapas de desarrollo Mostraban el escenario actual de Vice City Así como un personaje jugable masculino y otro femenino Pruebas de juego, pruebas de animación, sistema de armas, mecánicas de movimiento Interiores de edificio y una misión que se muestra a los dos personajes principales Haciendo el robo de un restaurante Las filtraciones también confirmaron los nombres de los protagonistas Como Jason y Lucía Así que estoy muy seguro Que a no ser que Rockstar haya cambiado cosas de última hora Todas esas filtraciones eran reales 100% Y hablando de Jason y Lucía Varios informes han respaldado que estos eran los personajes jugables principales Con una historia centrada en atracos Y una historia al estilo Bonnie and Clyde Fuentes internas también han confirmado que Lucía tiene un hijo Y aparecerá en la trama del juego Otra pregunta que me hace muchísima gente es ¿Cuándo se va a lanzar GTA 6? Vale, pues no hay una fecha confirmada para GTA 6 Todos pensamos que podría ser un año después del tráiler Es decir, a finales del 2024 Pero como todos conocemos a Rockstar Podría ser que se retrase unos 6 meses más Así que digamos que podría ser para principios o mediados del 2025 Esa es la fecha en la que yo creo Que tendremos por fin GTA 6 en nuestras casas Muchísima gente dice Ostras, es que han tardado 10 años en crear GTA 6 No, no chicos, eso no es realmente así GTA 6 comenzó a desarrollarse a finales del 2018 Que fue la fecha en que se terminó de desarrollar Real Redemption 2 Y entonces se pusieron a trabajar en GTA 6 Solo pusieron a una pequeña cantidad de personas trabajando en ello Y luego vino el COVID-19 Así que resultó que la gran mayoría de ese pequeño grupo Por no decir que todos Estaban trabajando desde casa Con unas capacidades muy limitadas Para poder desarrollar dicho juego Después del COVID muchos trabajadores Volvieron a trabajar en las oficinas del estudio Pero como todos sabéis de eso no hace tanto tiempo Así que en realidad el juego solo lleva en desarrollo Unos 3 o 4 años Y que otros detalles sabemos sobre GTA 6 Bueno, según las filtraciones parece que el juego Ha tenido una revisión completa en cuanto a movimiento, mecánica Y ahora se introduce el gateo, la posición boca abajo Y diferentes movilidades muy exhaustivas del agua Por otro lado ha habido rumores de fuentes internas Así como algunos clips de juego Que sugieren que la rueda de armas será reelaborada Limitando al jugador a la cantidad de armas que puede llevar en un momento dado Similar a Red Dead Redemption 2 Por ejemplo, podrás llevar un petate o bolso Y guardar algunas armas en su interior Así como llevar armas en el maletero de tu vehículo Pero para hacerlo más real No puedes llevar todas las armas Como llevábamos ahora en GTA 5 Que abres el dial de armas y llevas ahí El bazooka y un montón de cosas ¿No? Pues será un poco más real Y si quieres ese tipo de armas Tendrás que ir al maletero de tu coche O a ese bolso para poderlas sacar Pero esto último Como muchísimas otras cosas Solo son filtraciones Rumores ¿Vale? Que todavía no sabemos si realmente va a ser así O cómo harán que funcione todo esto En el desarrollo del juego ¿Vale? Así que sigue siendo un misterio Y lo veremos En un futuro No muy lejano Esto es todo lo que os puedo decir Que podemos intuir de GTA 6 Aún se desconocen muchísimos detalles Pero con suerte En el próximo trailer Sabremos muchísimas cosas más Como por ejemplo Si se va a llamar GTA 6 definitivamente El logotipo oficial Ventana de lanzamiento Etcétera, etcétera Vale chicos Espero que os haya gustado mucho La información que os he traído hoy Si ha sido así Dejad un super like Si no estás suscrito al canal Suscríbete Porque yo digo muchas cosas Respecto al mundo de GTA Y ya me voy a marchar Pero no antes Sin mandar un fuerte saludo A los 23 últimos suscriptores De estos últimos días Entre los cuales puedo ver Que hay uno que se llama Igank Y otro Raúl Hans Espinoza Que son las dos personas Que sí que puedo ver Porque tenéis vuestras suscripciones En público Un abrazo gigante A todos Y también mando un gran saludo A todas las personas Que habéis dejado algún comentario En vídeos anteriores Como por ejemplo El rincón de Carlo Magno Joset504 ArrobaLuA570 Que dice Ahorren para el Kosatka Refiriéndose al último vídeo Que hice Que hablamos de cómo hacer dinero Si eres novato Un saludo muy grande Para el hijo Kiriki Que siempre comenta En todos los vídeos Otro para el Eplayer5 Y sé que habéis muchísimos más Ya podéis ver Que aquí abajo Sois muchos más Los que siempre comentáis Legend Otra vez Kiriki Etcétera, etcétera Vale un abrazo enorme Y ya veis que contesto A todo el mundo Siempre os animo A que me dejéis mensajes En los vídeos Porque me gusta muchísimo Y os contesto Casi a todos Ahora sí chicos Dicho todo esto Muchísimas gracias a todos Por haber visto este vídeo Vale Os lo agradezco un montón Y nos vemos ¿Cuándo? En el próximo vídeo Abrazos Deu